Velocidad Velocidad Como un rayo Venga, 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 vamos El es el mas veloz Supersónico Un erizo que de golpe Esta en el horizonte Se relaja sin tensiones Sin dar explicaciones No, no, no Pues corre Alcensa a una velocidad Alcensa a una velocidad Sonic correrá El número uno Hay que tener cuidado Pues es Sonic Velocidad Velocidad Como un rayo Venga, venga, vamos Es Sonic Velocidad Como un rayo En el episodio Es... Yow